Hola chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Belita. Bienvenidos al canal. Si eres nuevo, no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, en este video les voy a mostrar una mezcla, mascarilla, casi milagrosa para eliminar las estrías. Y bueno, si estás interesado, entonces por favor, sigue viendo. Muchos de nosotros tenemos estrías que porque subimos de peso, que porque tuvimos un bebé. De hecho, les recomiendo si tienen estrías rojas o rositas de que actúen ya y hagan esta mezcla ya porque esta mezcla las va a eliminar por completo. Si tienes estrías blancas y un poquito anchas y ya llevas como más de 5 o 10 años con ellas, esta mezcla te va a ayudar a reducirlas bastante. Pero inténtenlo, regresen a este video para que ustedes me platiquen a mí cómo les funcionó a ustedes. Y bueno, vamos a empezar con nuestra receta. Ahora sí, primeramente lo que vas a necesitar es tu aloe vera o tu sábila. Yo aquí ya tengo mi aloe vera. Si tienes una planta de aloe vera en tu casa, te recomiendo que quites la hoja que está un poquito más, una de las que están mero afuera. Después lo que van a hacer es cortarle la base y después la van a meter en un jarrón con agua por 24 horas. Esto es para eliminar el yodo y es muy importante que hagan este paso antes de que empiecen con esta mezcla. Y bueno, yo ya la puse por 24 horas, no es para ganarle poquito al tiempo. Vas a necesitar aceite de oliva y aceite de coco. También les recomiendo usar cápsulas de vitamina E. Yo voy a usar esencia de naranja y de limón. Si ustedes no tienen vitamina E o de naranja o limón, no importa. Esto les va a funcionar de igual manera. Incluso yo sé que muchas personas no pueden conseguir el aceite de coco si no tienes. Con el puro aloe vera y el aceite de oliva pueden hacer también esta mezcla. Solamente se los menciono porque es mejor agregarle un poquito más de estos otros componentes porque son un poquito mejor para la piel. Primeramente lo que vas a hacer es cortar tu sábila. Vas a empezar con las orillitas y trata de cortarlo lo más cerquita de la hoja que puedas para que no desperdicies nada. Vas a cortarlo de los dos lados y después vas a cortar la hoja por la mitad. Con la ayuda de una cuchara o un cuchillo vas a quitar el cristal por dentro y lo vas a meter en la licuadora. Y ya después pásalo a otro recipiente y le vas a agregar el aceite de coco, el aceite de oliva y tus esencias. Recuerden que si no tienen estas tres cosas no importa. Con que le pongan solamente aceite de oliva es suficiente. Vas a revolver todo y yo para un paso siguiente que hago es que lo hiervo o lo hirvo, como se diga, a baño María. Después de hacer esto lo voy a colar porque si no lo cuelan les va a dejar pedacitos en la piel así como caspita, unos puntitos blancos como si tuvieras la piel seca pero esto es de la aloe vera. Lo vas a pasar a un botecito como estos de cremita si tienes uno. Y eso es todo por esta mezcla. Ahora la forma en como yo me la aplico que me ha dado muy buenos resultados, les recomiendo que lo hagan de esta manera para que tengan resultados, es poner poquita de la crema y la vas a masajear en el área afectada. Lo vas a poner por las noches y ya que te bañes en la mañana te vuelves a aplicar otra vez. Les recomiendo que hagan esto todos los días para que tengan mejores resultados y si pueden ponerlo dos veces al día mucho mejor, chicos. Y ya cuando termines lo puedes dejar guardado en la nevera. Y bueno chicos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden de ser constantes con esto porque si no lo son no les va a funcionar. Háganlo por dos semanas y todos los días y luego regresen a este video y me comenten si les funcionó o no. Pero les juro que esta es una mezcla que sí funciona porque son cosas naturales que estás usando y tienen muchísimos beneficios. También recuerden de tomar mucha agua como siempre. Bueno chicos, me despido. Los quiero mucho. No se les olvide suscribirse, darle like y no se te olvide ver estos otros videitos de aquí que están excelentes. Me despido y nos vemos en la próxima. ¡Mua!